Hoy nos toca a las 10. 11 de la mañana, 46 minutos y 46 minutos. Nos vamos a comunicarnos con Taís Gadealara. Taís, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos recordando hoy en la mañana que lo del acuerdo de venta de carne porcina, vos nos lo habías dicho hace al menos 3, 4 meses. Y ayer ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Sí, así es. De hecho, en realidad, Nacho, venimos de un año con este tema y justamente ayer 25 de agosto se cumplió un año de la primera movilización que hubo en contra del acuerdo porcina con China, que recordemos este acuerdo que lo que busca básicamente es producir localmente a través de granjas carne porcina y exportarla al país asiático. Y esto ocurrió hace un año porque en julio del año pasado había salido un comunicado desde la Cancillería Argentina que había un entendimiento entre ambos países para justamente este proyecto. ¿Ya pasó un año del entendimiento? Así es. Pasó un año, digamos, de ese primer comunicado, de ese memorándum, como se le dijo, que se iba a firmar, que tenía fecha para firmarse en noviembre del año pasado, pero justamente por las expresiones y la movilización que hubo de la sociedad civil, sobre todo a través de redes sociales del año pasado, por el confinamiento, ¿no?, de la pandemia, es que finalmente se dijo, bueno, se posterga la firma y en realidad pues nunca hubo una fecha de cuándo se iba a efectuar ese acuerdo. La sociedad civil ha estado manteniendo el reclamo y desde Cancillería y desde las distintas áreas de gobiernos a las cuales les compete este acuerdo, como el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Agricultura, no ha habido más información. Y esto te lo digo honestamente, Nacho, o sea, como periodista, todas las veces, incluso esta semana, que he pedido información o te dicen que hay que hablar con otra parte y esa otra parte te dice que hay que hablar con otra parte o directamente la respuesta es que no, que no tienen nada para aportar, que no va a haber, o sea, que no hay un acuerdo. Ahora, ¿por qué la sociedad civil se sigue manifestando? Bueno, justamente por esto, por la falta de información, cuando vos ves que quizás no hay un acuerdo entre ambos países, un gran acuerdo, pero, por ejemplo, ya ves que la provincia de Chaco hizo un acuerdo con una empresa china para instalar ahí tres granjas porcinas. Entonces, ¿qué es lo que sospecha o lo que le preocupa a la sociedad civil? Es que no haya un acuerdo grande entre ambos países, pero que empiece a haber, ¿no?, como acuerdos más chiquititos entre una provincia, entre una empresa china y en la práctica, ¿no?, como que sería lo mismo en cuanto al propósito. Y algo, Nacho, que me parece interesante, sobre todo de ahí lo que estamos viendo de la movilización de ayer, es que, más allá del no al acuerdo, lo que más hoy pide la sociedad civil es acceso a la información y a la participación. Que haya una consulta popular en la cual justamente se puede decir, bueno, queremos este modelo productivo, queremos granjas intensivas, o qué tipo de actividad económica se puede realizar en el país. Eso me pareció interesante, ¿no?, como reclamo, que no es únicamente la negativa, es que haya información y que haya participación de la ciudadanía para ver, bueno, bajo qué condiciones se va a hacer esto o si realmente esto es una oportunidad positiva, por así decirlo, ¿no?, para el país. A ver, pongamos en autos a aquellas personas que no están con la agenda verde encima y que dice, pero ¿por qué es un mal de...? ¿Qué tiene de extraño o qué tiene de negativo hacer un negocio con una de las grandes potencias del mundo? Bueno, varios motivos a tener en cuenta. Acá sobre todo el tema es la escala. ¿De qué escala de producción estamos hablando, no? De si es una actividad intensiva, es decir, que vos tengas megagranjas, que tengas muchísima producción de cerdos. ¿Y por qué digo esto? A gran escala vos tenés que pensar, ok, ¿dónde se van a instalar esas granjas? ¿Se va a deforestar para que se puedan instalar esas granjas en determinadas provincias? Como por ejemplo la provincia de Chaco, que es la provincia con mayor deforestación en los últimos años en la Argentina. Y después, si esa escala justamente es mayor y es la que en un primer momento se dijo que podría ser, vos ahí tenés que tener en cuenta todos los recursos que se generan, las condiciones en las cuales están los animales, la cantidad de residuos que generan esos animales y el riesgo que eso puede conllevar para, por ejemplo, la contaminación del agua. Y un dato muy interesante que hay que tener en cuenta es por qué China busca otros territorios para abastecerse de carne porcina. Y es porque viene en el 2019 y el 2020 de tener que matar cerdos por la gripe porcina africana, es decir, un virus que afecta justamente a los cerdos y que la única solución, por así decirlo, que tenés, es justamente tener que matar a los cerdos para contener el virus. Entonces, de esa manera, digamos, eso le ha perdido en términos económicos, en términos de rendimiento, en términos productivos y hoy sale a abastecerse de otros mercados donde se produzca esa producción. Entonces, nosotros, si tenemos de nuevo, volvamos a esta gran escala, a lo que son megagranjas porcinas, también en esas condiciones de hacinamiento, en donde los animales están uno al lado del otro, en donde se le ponen muchísimos antibióticos para que sean justamente resistentes a los virus, todo eso hace, y esto no lo digo yo, lo dice un reporte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que este tipo de actividades ganaderas intensivas puedan ser emergentes de futuras enfermedades zoonóticas, es decir, de enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Entonces, ahí también está en un contexto de pandemia otro justamente de los argumentos que se encuentran detrás del reclamo de la sociedad civil, de para qué exponernos a estas condiciones si ya justamente estamos viendo qué ocurrió en China y en otros países. Y después, te agrego un dato más, Nacho, que tiene que ver de cuando se habla de las buenas prácticas ambientales o el bienestar animal. Ojo con eso, que significa hay investigaciones de fotógrafos que clandestinamente han ingresado, por ejemplo, Ayrtor Carmendia, que es un fotógrafo vasco que ha ingresado a más de 30 granjas porcinas en España y que efectivamente esto que se habla como bienestar animal no es tal cosa, ¿no? O sea, los animales lejos se encuentran ahí en condiciones de bienestar y esto que te decía, todo ese hacinamiento, esa cantidad antibióticos que se le pone, es lo que da lugar justamente a virus entre los animales con el riesgo también que esos virus puedan saltar a nosotros que también somos mamíferos. A ver, Taís, digo, imagino, ¿no? que para ningún animal que después lo van a matar, por más que le des el bienestar anterior, digo, estamos en lo mismo, pero lo que se pide también es información de cómo es que van a ser esas granjas. Digo, si las granjas tuvieran X, una, no sé, una ISO 9001 de cómo va a ser la granja en la sociedad civil este día conforme o no, o no es así, no lo pongamos de ninguna manera. Hoy no tenemos hoy no tenemos esa información y ahí no me meto yo como sociedad civil sino como periodista, literal, Nacho, o sea, vengo pidiendo información desde hace un año y no tengo información ni siquiera esto, bueno, ¿cuáles van a ser las cifras? ¿De dónde? O sea, de producción, ¿no? ¿Cuántas cerdas va a ser la cantidad de producción de toneladas de carne porcina que incluiría este acuerdo o los distintos contratos entre provincias y empresas? ¿Dónde se instalarían? Eso también es muy importante por esto, ¿no? Por que, bajo qué suelos vos vas a estar modificando justamente esa condición del suelo. Acá lo que se pide es información y en ese proceso participación. Y vos me dirás, bueno, ¿tienen un motivo también por el cual pedir esto más allá de un reclamo? Sí, el reciente acuerdo de Escazú que se puso en vigencia en abril de este año es un acuerdo para América Latina y el Caribe que nos permite a nosotros como ciudadanos justamente esto, acceder a información pública y pedir que haya instancias de participación. Entonces, acá lo que se está pidiendo es que por lo menos haya una consulta popular donde desde el gobierno se brinde información y donde también ahí la ciudadanía pueda participar para esto, para definir cuál es el tipo de modelo de desarrollo productivo que se quiere para el país. Taís, como siempre muy completo y cada día aprendemos un poquito más con vos. Así que muchísimas gracias. Beso enorme. No me comas cerdo después, Nacho. No, 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 yo no, yo no como cerdo. En formato choripán sí, en el otro no. Pero bueno, por lo menos algo es algo. Una contribución. Bancame en una, bancame en una. Taís, beso enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahí estamos, muy bien. Y ahora, como casi todos los jueves o todos los jueves podríamos decirlo, nos metemos en los contenidos del Ministerio de la Ciudad.